Ahí están los campeones, allí están los hombres que despiertan tanta pasión, tanta ilusión, tanta desazón por momentos en una tradición que se ha extendido a todo el mundo, porque la marca Real Madrid ya no solo le pertenece a España, le pertenece al mundo y la alegría de sus jugadores por el objetivo conseguido, allí está Kaká que le tocó mirarlo desde el costado de la cancha en la esperanza de poder recuperarse físicamente y poderle otorgarle también a esta institución todo lo que la institución le ha dado a él. Casillas, enorme, Rafa podemos decir sin duda que sigue siendo el mejor del mundo, ¿no? Sí, si hoy lo reconfirmo, la verdad es que cuando fue exigido, bueno, respondió de manera notable, sobresaliente, la verdad, una actuación soberbia de Casillas. Ahí está sonando el himno de la institución, cuántas lágrimas habrán en diferentes partes del mundo, cuánta sonrisa, cuánto puño apretado, cuánta garganta disfónica, cuánto grito enloquecido por un triunfo más. Toda la fiesta en la pantalla del líder mundial en deportes, en un esfuerzo enorme para transportar a una gran cantidad de gente en la producción, en la producción, en el periodismo, para que usted pudiera vivir el clásico de la liga el pasado sábado, este clásico de la finalísima de la Copa del Rey, con un nivel periodístico óptimo, y también con una cobertura óptimo, y también con una cobertura óptima, porque el despliegue de personal que ha hecho la empresa ha sido impresionante, como no podía ser de la manera en la empresa líder en deportes en el mundo. El agradecimiento a toda la producción, a todos los muchachos, a mi productor, Edgardo Matei, pero a Alberto Cacho, a Marco Perilo, a los que quedaron en Bristol en Conérico apoyándonos desde allá, a la cabeza de todo un grupo de trabajo, de Rodolfo Martínez, de Chuck Simón, de Sergio Verdú, y de todos aquellos que trabajan denodadamente para que de repente nosotros podamos lucirnos llegando hasta sus oídos, junto a Mario Alberto Kempes, a Rafa Puentes, con Don José Ramón Fernández, con Fernando Palomo, con Tato Noriega, con José del Valle, con todos los que hicieron un trabajo bárbaro, pero que todo nace desde las ideas, desde el trabajo, y desde llevarlo a cabo de los hombres que les había mencionado. Señoras y señores, nosotros nos despedimos. Mario, como siempre, un placer haber trabajado contigo. Rafa, lo mismo. Y muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a vos, Jorge. Realmente hemos visto un partido espectacular. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo para todos. Señores, de parte de este servidor, muchas gracias y hasta la próxima. Simplemente les digo, no tengan temor de ser felices. Grandiosa escena, el Real Madrid es campeón de la Copa de su Majestad, el rey décimo octavo título de Copa para el madridismo. Y lo levantan a donde habían conseguido el último en 1993. Los goles de Butragueño y Laza para derrotar al Zaragoza. Ahora Cristiano Ronaldo.